Antes de empezar con el video, les quiero recordar que el día viernes a las 11.30 de la mañana estaremos transmitiendo en vivo por Twitch, haciendo trials y carries, para que no se lo pierda, mandita. Sin más que decir, disfruten del video. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Hasta la próxima vez! ¡Gracias! Ok Collateral Podemos, ¿no? El otro está en el ejército ¿Ahora? Estoy su tiempo Yo también lo voy a hacer esperando Mañana el capítulo final De Doctor Revenge ¿Vale? ¿Vale? El otro está en el ejército ¿Vale? Venga uno A la derecha Nosotros están hasta el fondo Venga uno Qué bueno Venga uno Venga uno Venga uno Pero por qué no me gusta Me dejaste solo Pensamos lo mismo justamente Venga uno Venga uno Que se salió Se la rifó Y Apolio Rifado Avisen Bueno Le digo Venga uno Venga uno Venga uno Venga uno Tengo el de la super Un problema Venga uno Venga uno Venga uno Tengo uno Tengo uno Venga uno Tengo uno Bueno, era uno de las operas. ¿Puedo una bala? Un poquito. El marihuana es buen pedo. El marihuana es bueno. Gracias por ver el video.